Música Titi, te hago que te vas a empezar lirre de la bolsa Ven conmigo, corre Música Música Vamos a hacer un vlog en un super uruguayo Se llama Tata Tata Tata, no se se acuerda a nuestro compa el Tata Ok, lo primero que vamos a encontrar es Estamos yendo a Brasil A Luchy le pasó una experiencia que conoció a su nueva BF Forever Llamada Estamos en el brillo Ahora si viene lo chido Antes comimos una hamburguesa de Burger King Y a Luchy era así Estamos en el coso de macotas Estamos en el paint shop Vamos a buscar perfume victoriano Y tan gracia ¿Voy a creer la variedad de chocolates que hay en este punto de paint shop? No nos tenemos que tentar Otros ¿Cómo, cómo, cómo? Este es el otro amor de mi vida Encontré el amor de mi vida Lo de brillo Lo de brillo la verdad es que se me cayó porque yo estaba hinchado las pelotas le estaba tocando maniquí se me cae y veo y era chiquito no se me cae y tenía la cabeza da vuelta no mía no estaba re traumado después durante años no quería tocar un maniquí llegamos a las 4 de la mañana y ya mañana de vuelta a las 4 de la mañana vamos a tener que volver a ir al lugar y ahí vamos a la praia muchas papas vamos a probar las las que nombran de hot dog la abre Fran porque son sus papugas bueno bueno ahí vamos a probar esta no que asco bueno le gusta un poco me parece que la tiene que venir Luchi que olor a barbacoa? no es una barbacoa y vaya huele ahumado es rica no me jodas ahora la ranch y vaya me re gusto me gusta miel no que algo sal a barbacoa no es fea no es fea ok ahora de barbacoa vaya no me gusta no mentira no es no es no es no es difícil un 5 salsa ácida y y onion ajá te digo esta no sale muy bien esta es más rica ¿de aquel? son parecidas a las verdes normales son ricas vale terminamos con probar esto otro día vamos a probar esta otro día ee 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 otro día porque hoy ya se hablaba un puto de día hoy ya tiene uno agarra cadera claro nos va a dar una cadera claro nos va a dar una cadera bueno no es solo eh ahora vamos a probarla salí a calle si no agarre cada una una pará 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 la tuya creo que es esa la mia es lima-limón uva ponele va creo que es canela no me gusta la canela no por favor no canela no que sabés esta limón ha sido nooo no quiero va se me cayó ya ya francisco francisco es re rica es re rica la tuya es uno está mal y tu y donde es que es la tapa? buscan las chicas me buscan la tapa de esa tropical punch café latte no 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 me van a acompañar a probar la fanta de guaraná es esta? solo la tenemos? de guaraná hace eso sabe a cerveza? de guaraná nunca probaste el jugo guaraná? no 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 sabe a cerveza? la que es como una cosa sabe a cerveza? no no porque probé la cerveza una vez sabe a cerveza? esta sabe a cerveza sabe a cerveza? no sabe a cerveza sabe a cerveza no nos estamos yendo a comer ahora pero que calidad pero que calidad a ver vueltita 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 nos sentamos oh hemos llegado al lugar no 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 he no ha tal ha no ha pero ya Gracias por ver el video